La labor del periodista es informar sobre un hecho noticiable con la mayor rigurosidad y objetividad posible. Además, la manera de informar debe ser atractiva y estar adaptada a los tiempos que corren. En este sentido, lo más habitual cuando se habla de periodismo es pensar en cámaras gigantes con micrófonos, grabadoras, largas ruedas de prensa y personas tomando apuntes a la velocidad de la luz. Sin embargo, este panorama está cambiando debido a las nuevas tecnologías. De un tiempo a esta parte ha surgido el periodismo Mojo o Mobile Journalism, una manera de definir un periodismo basado en estar en la calle y hacer uso única y exclusivamente del móvil, tableta u ordenador portátil. Soportes que además de captar la información, también servirán para distribuirla. Así, en el programa de hoy nos acompaña Enrique Tena, periodista, para arrojar un poco de luz a esta nueva forma de hacer periodismo. Pues hoy tenemos con nosotros a Enrique Tena, periodista. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. ¿Cómo te formaste para entrar en el mundo del periodismo? ¿Siempre te había gustado? Creo que la vida me trajo un poco hasta este mundo. Toda la vida me ha gustado un poco lo que es la comunicación, la parte más artística, la parte más audiovisual y en segundo de bachiller, pues tienes que decidir dónde entrar. Fui a la jornada de puertas abiertas de la Jaume I de la Universidad Pública de Castelló y allí me entré un poco y me interesó mucho, me pareció muy atractivo la rama de comunicación. Es una universidad que tiene un gran valor y tiene una muy buena reputación en esta rama y estaba publicidad con periodismo y comunicación audiovisual. Y finalmente me decanté por el grado de comunicación audiovisual de 2009 a 2013. Estudié, fueron cuatro años. Y un poco por todo este engranaje y por todo el abanico que ofrece comunicación audiovisual para ser más periodista, para utilizar el marketing, utilizar la publicidad, utilizar la imagen. Y a partir de ahí, en los cuatro años de la carrera, haces muchas asignaturas y poco a poco me gustaba más la parte de periodismo y comunicación. No solo la parte de periodista que a lo mejor estábamos acostumbrados a conocer, que viene a ser solo la parte de prensa escrita, sino una parte más audiovisual, más digital, en la que la imagen siempre acompaña a todo aquello que estamos viendo y que mejor muestra que esta que estamos haciendo, Claudia. ¿Hiciste alguna especialización o algún máster después de este grado que nos estás comentando? Lo bueno del grado, y en mi caso yo considero que tengo que comentarlo, que puntualizar, es que fueron cuatro años, pero en tercero de carrera estuve estudiando con la Seneca, que es una beca que es una movilidad entre España, en el sistema SQ, y estuve en tercero en Santiago de Compostera, en el que allí también aprendí muchísimo, y luego en cuarto de carrera, en el segundo semestre estuviéramos en Chipre. En todo esto, pues la carrera en la universidad te aporta mucho como conocimientos técnicos, obviamente las asignaturas, los profesores, en la grandísima mayoría a mí me han enseñado muchísimo, y lo bueno en mi punto de vista y bajo mi experiencia es que tuve estos dos intercambios. Luego de la carrera, es verdad que era 2013, acabé en octubre, hice unas prácticas en Levante Televisión, una televisión privada de Valencia provincia, aprendí muchísimo. Empecé, Claudia, haciendo prácticas de comunicación visual, que viene a ser de regidor, de editor, montando vídeos, haciendo una escaleta, un poco de guión, también de guionista, y luego también me propuse de alguna forma para hacer más de periodista, es decir, reporteros, salir a la calle, hacer speech, hacer falsos directos, y una vez acabé estas prácticas, aquí yo era octubre de 2013, era una época negra, muy oscura para la Comunidad Valenciana, a nivel de que acababan de cerrar el Canal No, de la Comunidad Valenciana, entonces tuve que plantear un plan B, ¿no? Y fue cuando me fui a Amsterdam con la Leonardo, que es una beca para, pues, prácticas para titulados, en este caso creo que ahora se llama Erasmus Plus, antes eran 6 meses, ahora son 3, si no me equivoco, y allí en Amsterdam estuve trabajando de diferentes cosas, unas de nuestra rama, de la comunicación, y otras que no, de dependientes de ropa y de camarero, pues, como tiene que ser, ¿no?, un poco para, pues, para cultivarse y para ganarse un poco la vida. Y después de esto, Claudia sí que hice un máster en periodismo en televisión, en este caso en la Universidad Nebrija en Madrid, y es un máster que te enseña solo por y para la televisión ni para el periodismo y sobre todo en informativos, y eso fue un año muy intensivo que realmente, pues, fue un sprint para poder reacceder de nuevo al mundo laboral. Nos contabas que en las prácticas habías hecho un poco de todo, ¿no?, guiones, escaletas, y después ya en el mundo profesional tenías muy claro que querías hacer tele. No lo tenía de todo claro, la verdad, yo no sé realmente de tu experiencia, no sé ese gusanito, ¿no?, que te pica y que ahora mismo, por ejemplo, estamos los dos en una tensión buena porque estamos trabajando pero estamos muy cómodos. Entonces, ese gusanillo de picarme, de trabajar en televisión, fue un poco a través del máster, en plan, yo sabía que me gustaba la tele, sabía que quería comunicar y que con la imagen y con la comunicación, pues, considero que a mí me podía sumar mucho y me podía ayudar. Entonces, a partir de ahí hice las prácticas en Antena 3, luego estuve en Telecinco, en Informativos, como lo estáis viendo, en la parte de Madrid, que en Madrid solo hice de redactor, y luego ya más en la Comunita Valenciana estaba de reportero, como podéis ver, y luego el máster que yo siempre agradeceré fue a Apunt, Apunt Directe, el magazine de tarde de Apunt, cuando volvieron a hacer lo que era antiguamente Canal Now, y eso era un año de estar delante de la cámara, todos los días directos por las tardes, reportajes, cuatro conexiones, y ahí fue cuando realmente me gustó lo que viene a ser la magia de la televisión, sobre todo la magia del directo. Quien pruebe la magia del directo y le guste, obviamente sentirá, pues, algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Es realmente, es una magia, es un gusanillo que es muy importante, sobre todo cuando es un magazine en el que todo pasa y todo lo tienes que contar, es un formato muy agradecido, y si además, en mi caso, le sumas que yo estaba en Castellón, en la provincia donde nací, donde me he crecido, y cuentas los problemas, las preocupaciones, las incertidumbres, y las fiestas y celebraciones de la Comunita Valenciana, muestras y cuentas lo tuyo, tu identidad, tu ADN, pues, en este caso, es un trabajo que estoy muy agradecido y considero que también soy muy afortunado. En las prácticas de este máster, lo que te permitieron, es decir, confiaban en ti, ¿no? Porque te dejaban hacer directos diariamente, estabas en las noticias, ¿verdad? ¿Cómo fue eso, el introducirse tan como rápidamente, digamos, en la tele? Más en el tema de las prácticas, Claudia, es eso, yo hice el máster de periodismo en televisión, las prácticas fueron tres meses, luego ampliaron a cinco más, y las prácticas fueron en Antena 3. Respecto al tema de las prácticas, era en Antena 3, en la edición de fin de semana, y es una edición que, como todos los informativos de cualquier canal de España, trabajas muchísimo. O sea, en fin de semana no hay la cantidad de empleados y de trabajadores que hay entre semana. Entonces, ahí tienes que ser ágil, tienes que estar para todo, para ayudar para montar un vídeo, para ayudar para montar unas colas, para cualquier última hora que surja y que la escaleta se vaya toda, y se borre y se empiece otro informativo nuevo. Y también ahí aprendes, en las prácticas de fin de semana que yo hice, a vender temas. Un tema del que considero que quizá no se hable mucho en la carrera o en mis años, o tampoco en el día a día, ¿no? El vender temas, al fin y al cabo, una escaleta de un informativo, una escaleta de un magazine, o una escaleta de un programa de viajes, que luego iremos, es vender. ¿Qué vendes? Pues ya vaya a ser la actualidad, y la actualidad se vende con diferentes puntos de vista, con diferentes enfoques, o también se venden otros tipos de reportajes, que vayan a ser reportajes culturales, gastronómicos, turísticos, económicos. Y ahí está el periodista, el que tiene simplemente unos 30 segundos, lo que conocemos todos como un pitching, ¿no?, en la carrera que nos enseñan, a vender en 30 segundos lo mejor que puedas, con las mejores cuentas, con los mejores testimonios, con los mejores planos, con las mejores localizaciones, un tema. Es importante vender un tema en una redacción, en una reunión de escaleta, y también cuando eres freelance, porque simplemente, si tienes la suerte de tener algún contacto, llamas al editor, o llamas a la persona encargada de la redacción, y le tienes que vender tu mejor imagen. Tienes que trasladar en palabras, en 20 segundos, en 30 segundos, la imagen. La otra persona que estaba en otra parte del teléfono, desgraciadamente, o afortunadamente, no va a tener el tiempo para entenderte, para escucharte, para explicarte, entonces tienes que vender el producto en cero coma. Al fin y al cabo, también parecemos un poco, y me tiene un poco de broma, Claudia, como un teleoperador, en el que los 30 segundos de una llamada por teléfono, te tienen que camelar, y eso es un poco nosotros, como periodistas, sobre todo los jóvenes, los que a la hora de vender, pues tenemos que sacar nuestro mejor yo. Claro, eres periodista, pero al final, si eres freelance en algún momento, también tienes que saber venderte, para hacer ese trabajo. ¿Y cuáles son las claves de un buen periodista para conseguir eso? ¿De vender los temas? De venderlos, sí, de saber vender un tema. Porque antes decías, se hace una reunión, quizás a primera hora, para saber un poco la escaleta por dónde irá, que también puede cambiar, si hay una manifestación, o cualquier cosa que lo acabe truncando, digamos. Todo puede cambiar, y este mundo es muy cambiante, y de eso lo tenemos que tener todos entre ceja y ceja, ¿no? Porque tú vas muy ilusionado con un tema y resulta que se cae todo. Pero a la hora de unas claves, de unas buenas claves para ser periodista, es sobre todo confiar en tu noticia, confiar en tu historia. Sobre todo, me centraría más en la parte de historia. Porque si tienes una historia potente, una historia o un testimonio que realmente te guste, tienes que saber venderlo. Bueno, el menos es más, en este caso ayuda. Porque tienes que dar tres titulares que vendan a la otra persona. También tienes que saber, ¿no? Qué receptor, qué interlocutor tienes delante. Saber qué cadena estás. No es lo mismo para una cadena pública de la Comunidad Valenciana, que para un informativo nacional, puede ser Telecinco. A cada uno, sabiendo, tienes que saberlo, tienes que tener el pato, a cada editor le pueden interesar las noticias u otras. Entonces, tienes que saber vender esa imagen, confiar mucho en tu testimonio. Y si realmente piensas que tienes una noticia potente, valiosa, que no hace falta que sea exclusiva, pelealo, pelealo, insiste. Pero a lo mejor podemos hacer esta historia, pero mostrando esta parte más íntima, tienes que saber venderte. Y luego, al mismo tiempo, esto es una cosa que no me has preguntado, Claudia, pero al mismo tiempo que te vendes, si tú consideras que estás de freelance y te están pagando una cuantía que puede llegar a ser precaria o que no ser cualificada, también, de alguna forma educada, exigir el dinero. Este editorial puede sonar un poco chocante, si lo cogemos con pinzas, pero exigir el dinero significa que valoremos nuestro trabajo. Si nosotros mismos no nos valoramos como periodistas, pues tenemos un problema. Y también has tocado otras teclas, como bien sea prensa, radio, ¿alguna cosa que te haya llamado la atención y lo hayas hecho en algún momento de la profesión o en tus estudios? Radio fue simplemente un mes y fue en Radio Vila Real después de acabar la carrera. Fue una experiencia muy intensa, pero fue solamente un mes después de acabar la comunicación visual. Y luego la prensa sería prensa digital, en la que News es el periódico digital de Mediaset, que lleva un año y medio, si no me equivoco, más o menos, y en la que ahí los redactores de Telecinco y de Cuatro, en aquel momento, pues una parte de la redacción tenía que pasarse a News. Por ejemplo, en este caso, yo cuando estuve de reportero en la Comunidad Valenciana, la delegación de informativos Telecinco también hacía parte de News. Es una parte de periodismo digital, porque es un periódico único y exclusivamente digital, en la que tú haces la noticia desde tu casa y, si puedes, te desplazas a algún lugar. Pero simplemente con un ordenador, insisto, y con un teléfono y con la ayuda del redactor que está en la otra parte que está haciendo la noticia para informativos Telecinco, se hace toda la noticia. Entonces sí que estuve el verano pasado siendo periodista digital. ¿Crees que son importantes las lenguas en el mundo del periodismo, o si te quieres dedicar a ello? Porque estuviste también fuera, ¿no? Antes has comentado también en el Seneca, ¿no? Claro. En la parte de Leonardo, sobre todo en la parte de Amsterdam, que es genial, diría que en nuestro mundo, en el mundo del periodismo, en el mundo de los idiomas, pero me atrevería a decir que en cualquier mundo, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí como periodista y comentando esto es esencial, o sea, básico, básico. Yo ya noto que a los periodistas que se acaban de graduar el inglés es como una cosa más. ¿Me explico? Aquí, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un falso directo que hice para la USBL, para el canal alemán, y hice mi primer speech en inglés. Honestamente, yo pensaba que yo no podría, pero porque siempre tenemos una mosquita dentro de la cabeza que nos dice que tú no puedes. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Porque yo considero que los que tenemos la lengua nativa, el español o el catalán, los que somos de aquí de España, quizá tendremos alguna cosita que hay veces que pensamos que nosotros no podemos hacer en inglés, pero yo considero que sí, que si te lo practicas, si tienes un bagaje, si realmente sabes de lo que estás hablando porque llevas ahí una semana trabajando y te estás empapando de todas las noticias, pues sí que puedes hacerlo. Entonces, idiomas esencial. Cuanto más fluidos, mejor. Porque a mí el inglés fue lo que me permitió conectar con todos los refugiados que estaban en la isla de Lesbos y, al fin y al cabo, pues también tener una toma de contacto y entenderlas, que es nuestro primer objetivo, entender a nuestro receptor, a nuestro entrevistador. Y luego esto te va a abrir mil puertas, porque en un informativo nacional, en Telecinco, te pueden poner los auriculares y tradúceme esto. Y esto pasa así, te tradúcelo ya, y tienes que traducirlo ya, sin ir más vueltas. El catalán a mí me abrió muchísimas puertas. Es una parte del proceso. Sabemos todos que llevó, se acaparó mucho la agenda setting, los medios en toda España y en Madrid, pues obviamente eso faltaría. No todo el mundo entiende catalán, entonces ahí los periodistas de la Comunidad Valenciana, de Balears, de Cataluña, teníamos un punto positivo que era traducir todo, traducirlo en directo, traducir tweets, traducir titulares, ruedas de prensa. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es importante los idiomas, pero también es importante que tu jefe sepa que tú sabes hablar los idiomas. Porque si yo no digo, si yo no dejo claro que soy de castellón, pero entiendo el catalán, porque mi lengua nativo es de catalán, si yo no dejo claro eso a mis compañeros de Madrid porque no me conocen, ellas no saben qué idiomas hablo yo. Y como digo eso, hablo francés y hablo cualquier otro idioma. Y ya volvemos un poco al venderse en el currículum de decir cuáles son los idiomas que sabes o los contactos que tienes ya en la tele para avisar de este punto positivo de saber más idiomas, que supongo que te abre muchas más puertas, eso seguro. ¿Y qué elementos crees que son importantes para ser un buen periodista? Tener paciencia es una cosa que yo ahora con 30 años estoy empezando a entender, este mensaje que nos decían muchas veces y muchos compañeros. Estar actualizado en dos términos, en la parte de lo que pase, de lo que sucede, no simplemente como leer el periódico o escuchar la radio a diario, y estar actualizado a nivel digital, que es la parte que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Saber cuáles son las herramientas que el periodista tiene que utilizar. Tiene que saber editar, tiene que saber de diferentes imágenes, tiene que saber que si le dan un móvil sepa enfocar. Esto es una cosa que es obvio, ¿no? Considero que cualquier periodista digital o periodista joven tiene que saber un poco de imágenes. La mano tiene un poder que es grabar cualquier cosa que pase en cualquier instante. Y aparte de todo esto, sobre todo también tener iniciativa y saber que si él quiere entrarse en este mundo, pues no hace falta que trabaje para un medio generalista y famoso y tradicional hasta la fecha, sino que sepa también buscarse un poco su granito de arena. Iniciativa, emprendimiento, estar actualizado, saber idiomas, paciencia y luego disfrutar, que cuando te llega un trabajo tienes que disfrutarlo y con calma, todo con calma, que la vida va muy rápida. Ahora has estado cinco meses en Valencians al Món, ¿no?, de Apunt, de Valencia. ¿Cómo ha sido la dinámica de este programa? ¿En qué lugares habéis estado? Me atrevería a decir que muchos de las personas que están escuchando esto me tienen envidia. Ya he aprendido a decir que no pasa nada, que soy muy afortunada por tener este programa. Yo he tenido la ocasión de viajar en Suiza, Venecia, que estamos viéndolo, en Sofía, en Bulgaria, Lyon, Francia, y luego también está Perú, en Lima y la Provenza, que se me van algunos viajes. En el caso de Venecia, por ejemplo, que lo estamos viendo, he tenido la ocasión de viajar ahora en una época exclusiva en la que nadie ha visto la Plaza San Marcosí, prácticamente vacío. Ese era un arvidero de gente. La dinámica, ¿cómo es? Este año por el COVID la había cambiado un poquito porque era, a nivel de restricciones, en qué países nos dejan entrar, pues vamos allí, ¿no? Porque si no tenemos permiso para entrar, como puede ser en cualquier parte de Asia que queríamos ir, o Australia, es prácticamente imposible con Estados Unidos, que creo que acaba de ir una compañera, pero ha sido prácticamente imposible. Entonces, siempre mano codo con codo con producción para que nos dijese dónde teníamos permiso y dónde no. Y a partir de ahí hay un compañero ya previamente que ha buscado los perfiles, que se llaman así a los valencianos que viven fuera de la Comunidad Valenciana, y a partir de ahí contactamos con ellos, nos mandan una ficha, les conocemos un poquito más, y luego ya se elige el destino. Pero, Enrique, te vas a Venecia a entrevistar a 5, 6, 7 valencianos, más o menos. Yo me pongo en contacto con ellos, los conozco, también hay una toma de contacto, aquí es cuando entra el redactor de casting, que se llama, ¿no? Y tú ves a la otra persona cómo es, qué te puede enseñar, qué te puede mostrar, qué te puede contar. El programa de Valencia en Salmón es un programa de dos contenidos. Es un programa de testimonios en el que nos cuentan su vida, qué hacen y a qué se dedican. Y otra parte de turismo, ¿no? En el que hablamos de la gastronomía y de las cosas más típicas allí. Una vez que estamos allí, nos vamos el cámara y yo, simplemente somos dos personas en las que, bueno, en esta semana, pues producimos todo y tomamos una toma de contacto, ¿no? Y en destino estamos unos 7, 10 días, ¿vale? Dependiendo el destino en que vayamos. Y a partir de ahí, tú ya tienes que tener un planning perfectamente hecho, saber a quién vas a entrevistar, dónde vas a ir, qué vas a comer, cuáles son las horas de sol, porque te vas fuera de España ya a las 5, o hay veces que en la Europa del Norte ya no hay sol, entonces el cámara y el redactor tienen que saberlo. Y a partir de ahí, pues disfrutas. Esa semana yo realmente disfruto, porque qué mejor forma, ¿no? Que una gente que podría ser tu vecino o que alguien con tu misma identidad, con tus mismas curiosidades, te explique un país. Y luego ya cuando vuelves, tienes tus días de descanso, si los hay y tal, y tienes una semana para hacer un pre-corte, se hace una pre-edición, y luego ya hay unos compañeros editores, José y Tania, que son encantadores, a los que realmente, pues, le meten toda la parte más técnica, rellenan con todos los planos, corrigen las músicas, corrigen el color, corrigen si hay algún problema. O sea, es todo un engranaje de un equipo que es bastante grande, pero muy pequeño, es verdad. Antes de estar en Valencians Almond, también estuviste en el campo de refugiados de Moria, ¿no?, en Grecia. ¿Nos podrías explicar cuál fue tu experiencia al llegar ahí? Porque ahí te iniciaste un poco, ¿no?, con el periodismo mojo. ¿Nos podrías contar qué es? Ahora contaremos la parte del periodismo mojo. Yo, la parte de Lesbos, sin duda y hasta la fecha, ha sido mi experiencia profesional e incluso personal más gratificante, porque ahora mismo viendo la imagen es una experiencia brutal. Recordemos que en septiembre del 2020, el 8 o el 9, si no me equivoco, se quemó el campo de refugiados de Lesbos al este de Grecia, el campo más grande de toda Europa. Yo estaba en Atenas por motivos personales y decidí acercarme a Lesbos, acercarme, recordemos que son 10 horas de crucero, para trabajar de freelance, ¿no? En este caso, yo simplemente llegaba con una noticia ya vendida o ya comprada hacia mí por parte de News, que era simplemente cómo estaban viendo cuál era la situación de la isla de Lesbos, cómo estaban los refugiados. A partir de ahí trabajé con News en diferentes piezas, con diferentes artículos para el periódico digital. Luego también para Telecinco, para Cuatro. Y en este caso era de UCBL, ellos me llamaron. Es importante, y en esto Claudia creo que lo comentáis mucho en estas charlas, el venderse, pero también el dejar constancia en las redes sociales de que tú estés allí. Porque una de las cosas que hice fue subir un tuit con la situación que estaba viviendo allí y haciendo una cuña yo en español. Entonces desde la de UCBL se dieron cuenta o conocieron que había un periodista que hablaba español, que estaba en Lesbos, entonces contactaron conmigo. Y la experiencia pues es dura porque realmente te das cuenta de que están totalmente desamparados, que la ayuda no llega y que ese campo de refugiados pues todo apuntaba y así fue y así es. Se construyó uno a escasos kilómetros y una cosa que iba a ser provisional pues de momento está siendo definitiva. Es una auténtica denuncia y una vergüenza para la Unión Europea, que es lo que comentamos por ejemplo en este falso. Y en este caso por ejemplo el trabajo de todo eso está hecho con Mojo. Esta es una conversación de Skype, la que estáis viendo ahora mismo, como la misma que estamos teniendo tú y yo, pero en este caso pues allí con otras circunstancias. Y está toda hecha con el móvil. En aquel caso simplemente, ahora comentaremos más la parte del Mojo, yo ya tenía una realidad, una experiencia profesional de trabajar con el móvil, que fue simplemente cuando en un magazine, en Apunt Direct aquí en Castellón, se rompió la cámara un día en una gota fría, se mojó. Entonces con un móvil tuve que entrar en directo. Ahí me di cuenta del poder, del potencial que tenemos todos en nuestras manos, que es trabajar con el móvil y hacer periodismo, del que ahora supongo que hablaremos. Y fue realmente esa semana en Lesbos en la que exprimí todas las cualidades que tiene el teléfono. ¿Y se necesita un material preparado? ¿Necesitas un material potente, bueno, para poder hacer un directo de este tipo? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. O sea, no. La respuesta es no. No se necesita un equipo grande, un equipo que sea caro, que sea muy económico. No. Simplemente sí que se necesitan, obviamente, pues tener unos conocimientos técnicos, que, por ejemplo, son las cargas de comunicación en la rama de periodismo y comunicación visual se enseñan. El encuadre, la iluminación, lo que me pongo aquí, que me ponga detrás. Hay una cosa que el móvil es el audio. Si hace mucho aire estamos perdidos. Entonces tienes tú que jugar a favor, ¿no? Y luego ya una vez entras en este mundo apasionante y muy beneficioso a nivel personal, te puedes comprar todo un kit mojo, ¿no? Ir adquiriendo cosas. Yo simplemente comenzaría con una parte de audio. Yo tengo unos micros inalámbricos en los que realmente te permiten, pues, trabajar muy fácilmente y asegurarte el audio, ¿no? Que es imprescindible. Es una cosa básica en la imagen. Y luego, al final, al principio, si no tenemos un micro inalámbrico o un micro de otra marca, con el simple auricular, con el micrófono, puede servir de micrófono. Entonces es una parte que podemos utilizar. Luego ya te puedes comprar un estabilizador, que simplemente, pues, vale unos... No es muy caro, considero yo, unos 120 euros que tengo yo. Y el estabilizador te permite hacer auténticas maravillas. Y a partir de ahí, pues, ya adquiriendo diferentes cositas. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un taller que hice en la Jaume I, en la Universitat de Periodisme Móvil, en la que hicimos un magazine en directo, solo con teléfono móvil. En este caso, no había una realización. Como, por ejemplo, Claudia, tú estás teniendo ahora. Todo esto es una edición a posteriori, no. Pero aquí vemos el compañero de la izquierda y el compañero de la derecha, que son simplemente dos teléfonos móviles. Y que luego hace falta un compañero realizador, que en este caso, como el que está a tu lado, que simplemente componga las imágenes. Y a partir de ahí, se puede hacer un magazine perfectamente. Con esta parte, se puede hacer el directo y la importancia del live. La hemos visto en la pandemia, la hemos visto en el Capitolio, y la hemos visto en los últimos eventos que hemos tenido periodísticos más notorios. A nivel de, con un directo, el periodista ya puede retransmitir y saber lo que está pasando en ese momento. También depende, claro, de las circunstancias climatológicas, ¿no? Porque antes comentabas lo del viento, claro. O la lluvia. Eso ya sí que no lo puedes manejar también, o no lo puedes controlar. Sí que debes vigilar un poco la luz, entiendo. Cosas que no dependen de ti, ¿no? Claro, cosas que no dependen de ti. En la medida de lo posible, intenta tener un plan B. Bueno, como siempre en esta vida, un plan B, un plan C y un plan D, hasta la Z, ¿no? Hay diferentes alternativas, no todo siempre tiene que salir como uno quiere. Y la luz. La luz simplemente, pues, en este caso, quiere decir que hay que saber dónde está el sol, hay que jugar a favor, nunca hacerse sombras. Si no tiene la mejor luz, como es el falso, esto está grabado con un teléfono, simplemente con un iPhone 7, sin hacer publicidad. Y una aplicación que ya me he incorporado, ¿no? La Filmic Pro. Y que es una aplicación que también recomiendo de pago, pero que te da muchos beneficios. Y a partir de ahí, pues, saber de luz, saber de encuadre. Aquí estaba un compañero que estaba grabándome. Saber la importancia de la imagen en la televisión es muy importante el falso directo donde se hace. No es lo mismo que yo haga este falso directo en Lesbos, aquí en este campo de refugiados, que afortunadamente un campo provisional de una ONG que me dejaron entrar, que que lo haga simplemente en una valla, sin transmitir información. Es muy importante. Tú eres un 20%, no del plano, que puede haber simplemente ahí. Pero el resto, el 80% del plano, tiene que dar información. Y cuanta más información dé, más importante será. Las personas quizás también son muy importantes, ¿no? Para explicar una historia y más de este tipo, que ahora parecía Moria. Las personas son todo. Como dos referentes, Claudia, y sobre todo que son dos periodistas que cuentan historias y que las cuentan muy bien, son Pilar Bernal, de Informativos Telecinco, de la Partida Internacional, y Almudena Arita, que ahora está de corresponsal en Francia, en París, de Televisión Española. Para mí son dos periodistas que han viajado mucho, que saben que en el área internacional son unas estrellas. Para mí, realmente son como referentes. ¿Por qué? Por su forma de contar las historias. Saben buscar la historia personal, saben adentrarse, saben contar un conflicto bélico o una situación muy complicada a partir de unos testimonios. Y generalmente eso, a la audiencia y a los espectadores y espectadoras, es lo que considero que más nos gusta. Ese testimonio, poner palabras de un dolor o poner palabras de una tragedia, poner palabras simplemente de una alegría en una persona y a partir de ahí, cuando se cuentan historias, muy bien. Y si hay algún alumno que nos está escuchando y está pensando en introducirse en este mundo del periodismo, ¿qué es lo que le recomendarías? Algunas claves importantes. Que hagan prácticas, sobre todo, que las prácticas no hace falta que sean en medios grandes y generalistas, sino que también pueden desde su casa adentrarse en el mundo del podcast, un mundo que está mucho en off-key y que aún no ha llegado el boom a nuestro país, ya lo comento también. Hacer muchas prácticas con el periodismo móvil. No es normal que muchos periodistas tengan este poder en la mano y que no les saquen partido. Que no prueben. Simplemente yo que prueben. Y a partir de ahí, que confíen en ellos mismos. Es un mundo muy apasionante. Mentiría si no dijese también que es un mundo muy competitivo y a veces un poco precario porque es muy estacional. La estabilidad es una cosa que no acompaña ninguna frase de periodismo, desgraciadamente. Pero si tiene que luchar por aquello en lo que se quiere, no cegarse. Es decir, no siempre mirar el destino. Porque hay veces que tú dices, quiero trabajar aquí, 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 aquí. Y a lo mejor de repente te surge una oportunidad o hay algo que tú podrías aportar en otro sitio o en otro puesto de trabajo. Entonces, ser lo más multidisciplinar posible y a partir de ahí comunicar y ensayar y aprender. Que hay una cosa que hace una semana, ¿crees que lo habías hecho mejor? Puede ser, pero eso es una carrera de fondo. Eso que nadie se le olvide y todo el mundo considero que en eso sí que estamos de acuerdo. En que el periodismo es una carrera de fondo en la que hay que disfrutar y que hay que ir aprendiendo poco. Pues muchas gracias Enrique Tena por venir hoy en Grupos NECA Televisión. Un placer, el placer es el Play Asmigú Calabria. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.